Creo que nada, nada te viene regalado. Creo que la inspiración te tiene que venir trabajando. En el primer instante en el que toco la batería sé lo que quiero hacer. No es una cosa que haya ido al conservatorio, no. A mí me gustaba mucho, era mi manera de evadirme y mi manera de expresarme. Tocar un concierto, llevas los cacharros, los traes, es un coñazo. Pero en el momento de estar tocando entiendes por qué estás haciendo todo esto. Y esa es la gracia de todo. Todo encaja, está bien. Bueno, pues el principal causante o responsable que me contagió, supongo que la necesidad de, tal vez, querer expresarme a través de la música, fue mi hermano mayor. Dejar de ser, dejar de estar, ponerlo todo en duda ahí. ¡Gracias! Señor, ¿cómo es usted? ¿Qué? ¿Qué pasa? No me llores, hijo. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Bien, nada. ¿Qué queríamos ver? Con lo menos mejor. Vamos a ti. Reconozco que me ponía muy nervioso, sobre todo al principio. Nada que ver con estos últimos días. Estaba tranquilísimo en la plaza de Pilar con mi familia, con mi hija, con mi mujer, con mis amigos. Antes de salir, vamos, como el que iba a tomarse un café, ¿no? Sin embargo, antes era otra historia. Yo recuerdo antes de salir, un cigarro encado a mano, otro en el cenicero, una cerveza aquí, un tal nervioso perdido, con ganas de devolver. El estómago me ponía mal, Dios. Gracias. Gracias. Así es. Gracias. ¡Gracias! A ser un poco cantante y tal y pues lo típico de llevar a las chicas de calle y esas cosas y ganar mucho dinero al principio y tal. Y luego pues con 14 años compré una guitarra, empecé a trastearla y empecé a dedicarme a la música pues sí, como un modo de expresión y un modo de soltar lo que llevaba dentro. Todo esto empieza con una bolinga en la cual hay borrachos como cubas, yo me voy a vivir a mi pueblo un tiempo y digo, bueno, hasta que mis cosas no me han ido. Mis colegas salen del curro y tal y salen a las ocho de la tarde, digo, algo tendré que hacer, digo, no me gusta jugar al guinante y como me eché el pacharán de aquí todos los días, me acababa de hecho polvo un año entero, ¿no? Y entonces decidí comprarme un instrumento, me iba a comprar una guitarra, pero dije, joder, yo nunca había tocado ningún instrumento de cuerda y en ese momento pues decidí comprarme un banjo. Entiendo que hay una forma de cantar aragonesa que es común y que puedes unir a los joteros con los cantautores y los rockeros con un, digamos, algo que tenemos en el hablar y en la forma de entonar. O sea, ¿qué puede ser? Lo puedes unir a la jota, pero yo creo que tiene que ver más con la tierra, el polvo y el desierto, ¿no? ¡Ampadame, señor! ¡Ampadame, señor! Los abuelos, los críos, los tíos, las familias enteras, toda la isla, era como el circo, así, ¿no? Sí, sí, iban allí y cuando tocábamos una versión de La Velvet Anderaná, de repente empezaron a subir los críos y Rafa empezó a subir a críos allá y todos críos por el escenario bailando La Velvet ahí. La Velvet, todos ahí. ¡Ay, Dios, qué es esto, tío! El Auditorio de Zaragoza reunirá a cerca de 50 grupos en el Love Fest, algunos llegados de fuera como La Habitación Roja o Columpio Asesino. El Festival del Amor pretende devolver a Angulo todo su apoyo a unos músicos que le echan de menos. Es una pena que alguien como él no... ¿sabes? Con lo buena persona que era, con el entusiasmo que ponía en todo lo que hacía... Y lo querido que era. Y es que era un tío muy grande y muy cariñoso y... y era un amor y... lo queríamos todos. En definitiva, una escena se crea, como ha dicho Borja, ayudándose unos a otros, con la gente que trabaja en la música y entre todos ayudándonos y trabajando juntos es como se crea una escena. Y, sobre todo, una escena sana. Esto que se habla muchas veces de la bohemia y de estar, digamos, despendolado por ahí y ya a ver si ya me aparece una musa, eso es una cosa simpática, pero poco efectiva.